Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de la mejor manera. Para el día de hoy, les tengo el capítulo número 4 de nuestra querida serie en el canal de Gadgets Baratos de Mercado Libre. No alargo más esto y vamos con la intro. Ok, como primer gadget tenemos la Nimbot Label Machine. Es una impresora de etiquetas portátil, ideal para todas esas personas súper organizadas que les encanta mantener todo en orden. O algún dueño de algún negocio. Es muy práctica, simple de usar y la pueden comprar por un precio de $644 pesos mexicanos. El siguiente gadget es ideal para lugares donde hace mucho frío y lo único que deseas es una bebida caliente. Este es un calentador de tazas que mantendrá tu bebida a una temperatura de 55 grados Celsius o el equivalente en grados Fahrenheit que serían 131. Para hacerla funcionar, solo hay que conectarla y poner la taza encima del aparato. Si quitas la taza de encima, dejará de calentar hasta que la coloques nuevamente. El vendedor afirma que su vida útil es de hasta 100.000 horas y que se puede adquirir por el precio de $307 pesos mexicanos. El siguiente gadget es para esa gente productiva que se queda trabajando hasta noche y necesita leer, escribir o hacer cualquier cosa que involucre iluminación. Esta es una lámpara regulable y es genial para adaptarse a cualquier entorno. A mi parecer tiene un precio muy accesible de $278 pesos mexicanos aproximadamente. Sin duda es una muy buena compra si eres una persona que trabaja demasiado de noche. Ahora, el siguiente gadget no es la cosa que facilitará tu vida completa, pero aún así es muy curioso. Este es un dispensador de pasta dental automático, que te da la pasta justa suficiente para que te puedas lavar bien los dientes. Ya que muchas veces la publicidad nos ha enseñado a que tenemos que utilizar un montón de pasta en lugar de la que en realidad deberíamos. Y podrás adquirirlo por el precio de $86 pesos mexicanos. Bastante barato diría yo. Este es un gadget muy interesante y por el que probablemente entraron a este video. Sin duda los fans de Minecraft querrán tenerlo. Es una lámpara en forma de antorcha y que puede ser sujetable a la pared como luz de interiores. Es muy linda temática de Minecraft. Necesita 3 pilas AAA para funcionar. Y tiene un valor de $450 pesos mexicanos. Una muy linda decoración a mi parecer si te encanta este juego. Hey espera, si este video te está gustando, por favor, por favor, ayúdame y suscríbete a este canal. Y pueda mejorar la calidad de mis videos para ustedes. Continuemos. Si eres de esas personas que nunca sabe dónde deja las cosas, como por ejemplo las llaves. Hoy te traigo la solución. Este candado únicamente se abre con tu huella digital. Se carga por medio de USB y se le pueden registrar hasta 10 perfiles diferentes. La batería es de 200 mAh y tiene un precio justo de $419 pesos mexicanos. Recuerden que todos los links de todos los gadgets estarán aquí abajo en la descripción. Si el video te gustó, no olvides regalarme un like, por favor. Y suscribirte a esta gran familia de personas que les encanta la tecnología. Yo soy Pensando Tecno y nos vemos en otro video. Chao.